No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi pena No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causó Me voy mi vida Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui un recabró Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo dudas mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como por ser bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas perdida Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Que es para ti A ver Tenemos otro regalo similar a ese Quiero seis encostalados Segúmes Te секs om grande Te volcano Tuкретías Que es para ti Si no intento Que es para ti ¿No te entró